Bueno, Paracacultura, esta es una nota postergada ya hace mucho tiempo. Estamos con un amigo entrañable hace muchos años, Eladio Martínez. Tiene una experiencia y es pionero en cierto tema de reforestación. Bueno, el tema es que en mis tiempos libres, cuando era bancario hace 12, 13, 15 años atrás, empecé como hobby a plantar tona ciliata, que es un cedro australiano. Bueno, prueba, en lugares bastante complicados, como es la parte de Caballero, en una ladera, un cerro, y donde salió bien, digamos que la mitad. Y después, con el tiempo, vinimos acá, en esta quintita, en lugar de descanso, de fin de semana, y como no hago otra cosa que plantar solamente árboles, entonces procuro todos los días ir plantando, uno, dos, uno, dos, uno, dos, hago, consigo la semilla, hago acá las pequeñas macetitas para los trasplantes. Y bueno, vamos acá luchando, acá pueden ver unos cuantos que están creciendo bien, algunos cumpliendo con las normas, otros no, y siempre todos preocupados por el rumbo que está tomando la tierra, con la deforestación y la falta de oxígeno, y cuanto más árboles, más fresco, más naturaleza viva, es muy importante. Acá vemos mucho azul y rojo, ¿qué nos comentabas para esta audiencia? Creo que es mayoritaria la de Cerro Porteño. Sí, el fanatismo por el club Cerro Porteño es grande, entonces acá todo es Cerro Porteño, es el tanque, agua, la entrada de la casa, todo es Cerro Porteño. ¿Por qué se llama Yaguareté? Yaguareté Lendá lleva el nombre, bueno, en homenaje a mi infinado padre, porque él tenía un marcante, un apodo, que era Yaguareté, y bueno, entonces como hijo de tigre, obero tiene que ser, entonces quedó acá en homenaje a él, Yaguareté Lendá. ¿Lugar del Yaguareté? Claro. ¿El saludo para la audiencia? Humilde lugar de descanso para el alma, cuando quieran, está todo el mundo invitado. Nueva Colombia. Nueva Colombia, Paraguay. Sí, señor, él le está plantando, por ejemplo, paraíso y tallir, lapacho, y no hay otra cosa más, aquí nosotros, huirapitán, todo eso. Sin duda ayuda al medio ambiente eso, ¿eh? Seguro, sí. Y él me ayuda con la semilla también del tallir. ¿Nos consigue? La semilla del tallir para plantar, porque la semilla ya ambientada del lugar es mejor que el taller de afuera. Que sea más rápido. Que sea más rápido, ya está con los anticuerpos naturales, del lugar. Y él tiene su patio, y entonces me da a mí la semilla también. Gracias. 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 Gracias.